En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino se plantea qué es lo que mueve al ser humano. Eso se lo pregunta en las cuestiones 1, 2, 3, 4 y 5, del comienzo de la segunda parte de la Suma Teológica. Mira, la Suma Teológica, la obra cumbre de Santo Tomás, tiene tres partes. La segunda parte es tan extensa que él mismo la dividió en dos. Por eso se habla de la prima secunde, es decir, la primera parte de la segunda parte. Y luego viene la secunda secunde, es decir, la segunda parte de esa segunda parte. Si ustedes van a la prima secunde, es decir, donde empieza toda la segunda parte, las cinco primeras cuestiones están dedicadas a la pregunta de cuál es el fin de la vida humana, es decir, qué es lo que nos atrae, lo que aquí hemos llamado las turbinas. Y Santo Tomás llega a una respuesta que es la bienaventuranza, que es la felicidad. La felicidad es lo que nos atrae. Él describe perfectamente esa turbina. De algún modo él incorpora lo que nosotros hemos llamado la segunda turbina, la parte de la realización. Él la incorpora en lo que es una definición más amplia de bienaventuranza. Este tema de las motivaciones y de las turbinas y de las virtudes humanas es apasionante, pero también trae preguntas bastante difíciles de responder. A ver, recordemos que decíamos ayer, la norma general para las virtudes humanas es el equilibrio. Eso lo dice Aristóteles, el filósofo, en su obra llamada Ética Anicómaco. Y es un principio que realmente muchas personas lo comparten o lo compartimos. Simplemente porque irse a los extremos no sirve en el caso de las virtudes humanas. Si examinamos, por ejemplo, lo que es el dinero, pues carecer por completo de dinero no es deseable. Pero tener tantísimo dinero, cuando miramos las vidas de los súper, súper millonarios, tampoco parece tan deseable. Entonces debe haber una medida justa. Y así para las demás cosas. Si pensamos en la manera de alimentarnos, demasiado no está bien. Pero muy poco tampoco está bien. Así que en las virtudes humanas la palabra clave es equilibrio. Si eres oyente atento, seguramente surge en tu mente una pregunta. A ver, si las virtudes humanas se rigen por el equilibrio y si las virtudes humanas tienen como motores la felicidad y la realización, que son las dos turbinas de ese avión en vuelo, ¿usted no ve ahí como una pregunta? La pregunta sería, ¿quién regula el motor? Porque resulta que una persona, por ejemplo, busca felicidad, pero ¿quién regula ese motor en su búsqueda de la felicidad? La felicidad, ya lo decíamos, tiene muchas facetas, tiene muchos aspectos. Así, por ejemplo, es parte de la felicidad un cierto bienestar. Eso es parte de la felicidad. Es parte de la felicidad un cierto placer. El placer es parte de la felicidad. Una vida sin ningún placer sería una especie de tortura insufrible. No todos los placeres tienen que ser descomunales, ni tienen que ser terriblemente intensos, pero el placer se necesita. Imagínate una persona que no encontrara ningún gusto en la comida, que no encontrara ningún gusto en lo que bebe, que no encontrara ninguna cama confortable, que no encontrara ningún zapato que le ajusta bien, que no encontrara ningún aire ni ningún clima que le sirve. Esa pobre persona estaría en una tortura insufrible. O sea que el placer es parte de la vida humana y es parte de la felicidad. Es bueno que uno pueda degustar un vaso de agua fresca. Eso es bueno. Es bueno que uno pueda degustar la comodidad, la tranquilidad, el sueño reparador. Ojalá durante la noche, no todo el día, sino durante la noche. Eso es bueno. Ese placer es bueno. El placer de encontrar una persona a la que extrañamos. De encontrar un amigo. ¿Quién no tiene en sus recuerdos un placer como ese? Un amigo que hace tanto tiempo no ve, una amiga que hace rato no aparecía. Y nos encontramos. ¡Qué alegría! ¿Cómo está? ¡Bienvenida, bienvenida! De inmediato se le da la bienvenida a la amiga que hace su aparición. Entonces, ese es un encuentro feliz. De inmediato uno siente esa alegría, siente esa felicidad. Pero el problema ¿cuál es? La norma para las virtudes humanas es el equilibrio, pero los motores no tienen equilibrio ellos. Entonces, por eso hay personas que buscan su realización, pero ya no saben dónde parar. Entonces, tener una buena casa es algo que me hace sentir como una persona exitosa y satisfecha. Pues, ¿qué pasa si yo tengo una casa, no de 400 metros cuadrados, sino de 2,000 metros cuadrados? ¿Y qué pasa si no tengo una casa, sino 20 casas? Algunos multimillonarios, por inversión económica o por placer o por lo que sea, tienen numerosas mansiones en distintos puntos del mundo. Algunas de esas mansiones nunca llegaron a habitarlas, nunca llegaron a pasar una noche en ellas. Uno de los famosos multimillonarios de hace unos años, Aristóteles Onassis, tenía unas posesiones, por ejemplo, en Brasil. Nunca fue, nunca fue por allá, para esas casas que tenía. Entonces, la pregunta es ¿dónde parar? Esa es la pregunta. ¿Cómo encontrar la medida? Porque resulta que estas turbinas nos lanzan, pues, al infinito. Yo quiero más felicidad, pero es fácil caer en excesos. Y por eso, la gente comete esas barbaridades, como las que ya mencionamos aquí, con la comida o con el sexo. Esa mujer, obsesionada con el sexo, que dice, bueno, y si tengo más, y si logro más, y si experimento más, y si logro más, y no encuentra cómo parar. O ese hombre que vivía solo para su vientre, el rey Faruk, y si como otra cosa, y si mañana, mañana me como más, mañana voy a comer otro poco. No sabe dónde parar. La gente llena de codicia tampoco tiene dónde parar. Si tener dos millones de dólares me hizo tan feliz, ¿qué será tener veinte millones de dólares? ¿Y qué tal tener? ¿Por qué no tener cien millones de dólares? Hay un país, Rusia, con su capital Moscú. Según las últimas cifras que leí, Moscú, para sorpresa mía, es la ciudad del mundo con el mayor número de billonarios. Entiéndase por esa palabra, personas que tienen un patrimonio de más de mil millones de dólares. Hay más de setenta personas en la sola ciudad de Moscú, cada una de las cuales tiene más de mil millones de dólares. No saben dónde parar. De aquí aprendemos algo importante. Y es que las virtudes humanas, sin las virtudes teologales, se quedan cortas. Las solas virtudes humanas no alcanzan. Porque ¿dónde está la medida justa? ¿Dónde se termina? ¿Cuándo puedo decir que soy completamente feliz y que no me cabe más felicidad? ¿Cuándo voy a poder decir ya me realicé, ya logré todo? Recuerdo esa famosa anécdota de uno de los más grandes y crueles conquistadores de la historia de la humanidad, Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Alejandro es una imagen viva del corazón que no se sacia. Filipo, el papá de Alejandro, logró lo que nadie había conseguido en la península griega, es decir, unificar las distintas ciudades, sobre todo unificar a Atenas, Esparta y bueno, las otras que están ahí, Corinto y todas. Filipo había unificado el país, Alejandro era tan codicioso que cuando vio que el papá había logrado con fuerza militar unificar todo el país, lloraba de rabia, decía, mi papá no me va a dejar nada que conquistar. Fíjate ya desde adolescente la codicia que tenía. Luego viene su batalla contra los persas que termina de una manera horripilante con la destrucción absoluta de la capital del imperio persa, conocida como Persépolis. Y luego sigue, ya no pudo parar, ya no pudo. Imagínate lo que es conquistar Persia en el siglo IV a.C. Pero él ya no podía parar y siguió, y siguió, ya no había quien lo detuviera. Llegó hasta la India. ¿Dónde está Grecia y dónde está la India? Y llegó hasta la India. Cuando llegó a la India, sus soldados empezaron a rebelarse. Llevaban demasiado tiempo, meses, años, sin ver a sus familias. Ya no querían, ellos ya estaban saturados, pero Alejandro no lograba saturarse. Finalmente un grupo de sus consejeros le dijo, mira, ya no hagas más. Ya de aquí te toca devolverte. Y entonces Alejandro mandó poner unas columnas con esa famosa inscripción, non plus ultra, no más allá. Porque él tenía angustia de que hubiera otro ser humano que lograra conquistar más que él. Él ya no sólo quería pelear con la gente de su tiempo, sino que quería ser el que hubiera conquistado más en toda la humanidad. Y desde allá, desde la India, empieza a devolverse y devolverse hasta llegar al norte de Egipto. Por eso hay en la antigüedad y todavía se conserva el lugar una ciudad llamada Alejandría. Eso es obviamente por Alejandro Magno. Atravesó desiertos. Sólo por eso, más y más tierra. Más y más. ¿Dónde para uno? Otros tienen otro tipo de apetitos. Apetitos sensuales, apetitos de conocimiento, apetitos de riqueza. Esto nos hace pensar en aquella frase famosa de San Agustín. Estamos hechos para el infinito. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Las solas virtudes humanas no son suficientes porque no hay manera de poner un límite a eso. Excepto los límites obvios que nos da el hecho, por ejemplo, de que la salud se altera. El mismo Alejandro, ¿de qué murió? Pues hay siempre rumores que si lo envenenaron o lo que sea. Pero parece que murió básicamente de una disentería. Una masiva infección en el aparato digestivo. De eso murió. Edad al morir y después de conquistar todas esas tierras. Treinta y tres años. En treinta y tres años hizo todo eso. No tenía cómo parar. No podía. Bueno, esta reflexión nos lleva entonces de las virtudes humanas hacia las virtudes teologales. El solo equilibrio es imposible. Es imposible. Porque siempre se puede conocer otra cosa. Siempre se puede aprender algo más. Siempre se puede conseguir más dinero. Siempre se puede tener otro placer. Siempre se puede visitar otro lugar. El universo es inagotable. Entonces, así llegamos a las virtudes teologales. El ser humano está hecho no solamente para el equilibrio. El ser humano está hecho para el exceso. Que cosa tan, que frase tan rara, ¿no? El ser humano está hecho para el exceso. Pero no para el exceso que destruye. No para el exceso del pecado. Está hecho para otro tipo de exceso. Por eso dice el apóstol San Pablo emborrachense. Emborrachense. Pero no de vino. No de vino. Embriáguense de Espíritu Santo. Entonces el corazón humano con las solas virtudes humanas termina finalmente encarcelado. El corazón humano anhela reventar todo límite. Y este es el gran balance. ¿Cómo poder cultivar a la vez el equilibrio en las virtudes humanas y el exceso en las virtudes divinas? Porque la fe no tiene límites. La esperanza no tiene límites. Y sobre todo la caridad no tiene límites. De eso tenemos que embriagarnos. Y toda sana antropología debe anunciar y debe mostrar la ruta del exceso. En este sentido hay que tener cuidado porque grandes maestros de la vida cristiana han insistido mucho en el tema de la prudencia, la racionalidad, el equilibrio, la medida, la ponderación. Nos faltan predicadores que hablen del exceso. Y el primer predicador que habló del exceso fue Cristo. ¡Fuego! He venido a traer a la tierra. Ojalá ardiera ya toda. Ese es el exceso. Exceso que no se detiene nunca. Pero fíjate, aquí llegamos a una reflexión muy interesante. Cuando desaparece el loteo local del horizonte humano empezamos a buscar el exceso dentro de lo puramente mundano. El exceso dentro de lo mundano. Entonces, una de las más famosas modelos de esas que salen en todos los afiches y que cobran siempre por cualquier sesión de fotografía 200 mil dólares, lo que sea, una mujer que se escribe con K, Kate Moss. Es una de las más famosas modelos del mundo entero. Un cuerpo espectacular, un rostro bellísimo, alcohólica. Alcohólica. No puede vivir si no se emborracha dos, tres veces a la semana. Una mujer lindísima que tiene todo el dinero del mundo, pero faltando lo teologal, ella busca un infinito en donde lo busca con la turbina de la felicidad a tope hasta que se reviente. Un día se le revienta el hígado. Un día el organismo dice, no aguanto más. ¿Cuántos nombres de cuántas personas famosas hemos visto declinar en estos últimos años? esta famosísima cantante Whitney Houston. ¿Qué voz? Eso se llama tener voz. Ahí está un cóctel de drogas o lo que sea, muerta. Michael Jackson. ¿De qué muere Michael Jackson? ¿Cuál fue la vida de Michael Jackson en sus últimos años? su vida fue tomar estimulantes y antidepresivos en el día y tomar tranquilizantes y somníferos en la noche. Un día el cuerpo no aguanta más. No podía empezar el día sin un estimulante, sin un antidepresivo y no podía afrontar la noche sin un somnífero, sin un tranquilizante. Una vida acelerada, una vida reventada. Esta otra Winehouse, Ami o Emi, Winehouse, otra voz impresionante, ¿de qué muere? Lo mismo después de estar en rehabilitación muchas veces en drogas. ¿Por qué llegan tanto a la droga? Porque buscan infinito, porque persiguen el infinito. Entonces, ¿qué hay que decirle a la gente? Lo de San Pablo, estás hecho para embriagarte, pero no de vicio. Estás hecho para embriagarte de espíritu. Y yo le tengo miedo a un sacerdote que no le vea fuego, que no le vea entusiasmo. Le tengo miedo, porque esas personas a las que yo no les veo entusiasmo, cuando están así en público, cuando están predicando, cuando están celebrando, a los que no les veo fuego, yo digo, ¿este a quién le estará guardando su fuego? Porque el ser humano necesita infinito. Entonces, si no te estás emborrachando de Dios, ¿de qué te estás emborrachando? ¿De odio? ¿De resentimiento? ¿De sexo? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué es lo que tienes ahí escondido? ¿Algo estás escondiendo? Porque el ser humano no vive así. El ser humano necesita entusiasmo desbordante y por eso tengan ustedes cuidado, porque hay autores muy buenos para cultivar la parte del equilibrio, la prudencia, el paso a paso, el esfuerzo continuado, la perseverancia, todo eso es valioso. Pero así como necesitamos predicadores y maestros del paso a paso, necesitamos incendiarios, profetas, locos de amor. Catalina decía que el primer el primer loco era Cristo. Pareces loco le decía, pareces borracho. Eso no suena como muy devoto, ¿no? Pero así le decía ella a Cristo, parece que estuvieras loco, parece que estuvieras ebrio. Entonces la vida religiosa no se puede vivir nada más en la ponderación, la medida, la medida y la ponderación. ¿Usted es ponderado o es medido? Yo soy medidamente ponderado y ponderadamente medido. Ese tipo de personajes yo les tengo miedo. Yo les tengo miedo porque la persona que no muestra su entusiasmo en público es una persona que probablemente no piensa sino que trama. Esos seres son peligrosos en general, hay excepciones. Miren, Tomás de aquí no era muy ponderado, él era ponderado, él era muy medido, pero lloraba. ¿Cuándo aparecían las lágrimas en Tomás en la liturgia? Cuando escribía su teología ponderado, medido, cuál es la palabra justa, que no se me vaya una frase de más ni tampoco de menos, pero cuando él estaba cantando las alabanzas al Señor, cuando él estaba meditando los salmos, los frailes veían cómo le brillaban las mejillas con la abundancia del llanto. Esa era su ebriedad. Entonces le preguntaron alguna vez qué era lo que le hacía llorar en completas. Resulta que había una famosa antífona que decía media vita in morte sumus. Eso no es de completas, eso es de oficio de lectura, me parece, según la liturgia de aquella época. Eso corresponde a lo de Isaías, que lo tuvimos no hace mucho. En medio de mi vida me cortas la trama, dice la traducción actual. Santo Tomás hacía toda una reflexión sobre media vita in morte sumus, que para él significaba muchas cosas. Nos pasamos la mitad de la vida muriendo. Esa es una interpretación. Otra interpretación, la muerte siempre llega demasiado pronto, porque estamos hechos para la inmortalidad. Otra interpretación, todo aquello que vivimos tiene también un rostro de muerte, porque es infinito. Y este hombre con esa profundidad lloraba, lloraba, lo mismo que Domingo, que no podía celebrar la Santa Misa sin llenarse de llanto, de amor. Para muchos de ellos el llanto, para Francisco de Asís, el canto, la poesía. Cuando una religiosa, yo veo que no no hace poesía, no canta, está ahí medida, ponderada, yo digo, bueno, puede ser la versión femenina de Santo Tomás. O puede ser que trama. A mí me enseñó mi maestro de novicios eso. Me dijo, la persona que se mide demasiado al cantar, o está demasiado preocupada por su imagen, que no se me vaya a oír feo, o le falta la chispa, el fuego, el amor, le falta. ¿Y cómo se vive una vida de esta sin amor? ¿Cómo se vive eso? Eso es peor que casarse con un yunque. Eso no hay manera de vivir esta vida sin amor, no se puede. Entonces, ahí es donde entendemos por qué en las virtudes humanas nos jalan mientras que las virtudes teologales crecemos porque nos ¿qué? Nos empujan. La caridad de Cristo nos urge. El Señor nos empuja, nos impulsa. dice el apóstol San Pedro en el capítulo tercero o cuarto de Hechos de los Apóstoles cuando estaban en ese proceso que los estaban juzgando por haber predicado la resurrección de Cristo con ocasión de aquella curación del paralítico del templo. Bueno, en ese contexto están juzgando a los apóstoles, mira la frase de Pedro, no podemos dejar de decir, no podemos dejar de decir. Ese es un evangelizador, el evangelizador es el que siente lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Qué dijo? Dijo muchas cosas y entre ellas dijo pensé no voy a volver a hablar en el nombre del Señor, no voy a volver a profetizar y qué le pasó tus palabras eran dentro de mí como un fuego que comía mis entrañas finalmente tuve que hablar no puedo dejar ahí se nota que lo teologal funciona no por atracción sino por impulso hay otro ejemplo muy bonito que es el del profeta Amos lo regaña el sacerdote de Betel oye tú no eres de por aquí esto es el norte tú eres del sur ya había sucedido la división entre el reino del sur y el reino del norte obviamente tú eres del sur vete vete y profetiza allá como si fuera un oficio no como si fuera un deseo y mira lo que dice Amos no es que yo no soy profeta y la profecía mía no es eso es lo que significa la frase yo no soy profeta ni hijo de profeta mi profecía no es asunto de familia este no es un oficio que tenemos es que el señor el señor me puso en estas es el señor el que empuja y esa ese empujón del señor no se puede reemplazar con nada otro ejemplo del empujón del señor vámonos al profeta Samuel ustedes saben la historia no Samuel en la noche recibe el llamado del señor el sacerdote elí le dice la próxima vez que escuches esa voz dile habla señor que tu siervo escucha y entonces Samuel dice habla señor que tu siervo escucha y Dios le dice vas a profetizar vas a hablar en mi nombre el verbo clave cual es enviar empujar si uno no se siente empujado uno no evangeliza mire ya le pueden dar la clase de religión ya le pueden dar el departamento de pastoral ya le pueden dar la obra más hermosa pero tienes que preguntarte si tienes dentro de ti ese fuego ese impulso yo me pongo a pensar por ejemplo en las directoras de colegio tengo varias de esas directoras aquí a las cuales respeto mucho y maltrato bastante yo pienso por ejemplo una directora de colegio cuando tu ves a tus estudiantes digamos en una formación que haya que hacer una formación o un desfile o lo que sea pero tienes ahí frente a frente a tu gente mi pregunta es esta sientes dentro de ti que el corazón te brinca con el anhelo si conocen a Jesús si conocieran a Jesús eso es lo que da el espíritu sin eso no se puede ser evangelizador tú puedes tener todas las estructuras todos los presupuestos todos los cronogramas todos los organigramas todos los ideogramas y todos los crucigramas los puedes tener todos pero si dentro de ti no brinca el corazón con el anhelo de que Jesús sea conocido ahí se quedarán los crucigramas ideogramas organigramas cronogramas es el brinco del corazón es el anhelo es el soñar es ese sentir si yo pudiera si yo pudiera llegar donde están esos alumnos si yo pudiera tocar esos corazones es tan hermoso en las vidas de los santos ver como van así empujados por el amor de Dios a veces hasta límites absurdos Rosa de Lima por ejemplo que creo que es bastante popular en este sitio Rosa de Lima decía hombre quisiera ser yo quisiera ser hombre ay estaba en conflicto de género ningún conflicto de género felicísima de ser mujer y felicísima de ser esposa de Cristo pero porque habla así porque el fuego le revienta el corazón como hago yo para evangelizar detrás de esas montañas como hago yo para llegar a esas comunidades olvidadas que hago que más me invento a veces iban sacerdotes a visitar a Rosa de Lima y esta mujer se dedicaba a desquitarse es decir ya que en la iglesia el sacerdote no hay quien lo pare en la homilía cuando el sacerdote iba a la casa de Rosa no hay quien calle a Rosa les echaba unos sermones largos a los sacerdotes con amor y con respeto claro hablándoles todo lo que podían hacer que hermoso es para uno como religioso como sacerdote encontrarse con un corazón que con con fuego de Cristo lo empuja a uno a que uno sea lo que tiene que ser esa era Rosa de Lima ¿por qué? porque le brincaba el corazón porque el corazón le saltaba de gozo porque ella podía decir lo mismo de Pedro es que yo no puedo callarme yo no puedo callarme lo que he visto yo tengo que hablar de lo que he vivido eso no se puede suplantar eso no se puede suplantar eso se nota eso lo tienes o no lo tienes pero si no lo tienes hay algo que se puede hacer se puede pedir se puede clamar se puede suplicar al Señor dame ese fuego dame ese espíritu se me desenganchó el vagón se me desenganchó yo antes pensaba mucho en la santidad pero ahora otros intereses han llegado a mi por eso Señor vengo a pedirte que renueves el fuego dijimos que eran dos motores en las virtudes teologales ¿cuáles son esos dos motores? uno es el que estamos describiendo el fuego que apunta hacia la santidad la santidad como tu verdadera meta como tu verdadera casa la santidad como la plenitud de tu ser la santidad que queda bien expresada en aquella famosa frase loco debo ser pues no soy santo que absurdo que yo gaste mi vida en otra cosa solo la santidad pero eso ¿lo da quién? lo da el espíritu lo da el don que es el que lo empuja a uno ¿qué dijo Jesús sobre este tema? dijo nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae indicando que es el Padre Dios Padre el que de alguna manera nos pone en la ruta hacia Jesús y aunque Jesús utilizó el verbo atrae yo utilizo con toda libertad el verbo empuja papá Dios es el que te empuja hacia Cristo papá Dios es el que te empuja hacia sus llagas papá Dios es el que te empuja hacia su corazón papá Dios es el que hace que tú veas a Cristo y de repente de modo sorpresivo veas en él esto es lo que yo tengo que hacer esta es mi vida mi vida no es otra mi vida es esta cómo no recordar aquí la conversión de Santa Teresa de Jesús ustedes saben que Teresa fue religiosa durante muchos años antes de su conversión y no dicen las crónicas que ella fuera una mala religiosa no dicen otra vez encontramos borracha Teresa no no dicen Teresa parece que se robó otra vez la limosna del convento no era ladrona no era borracha que era ella mediocre y superficial eso era lo que ella era pero ella estaba contenta como era es decir no se preocupaba de eso no tenía la chispa tal vez en ese momento su vida era muy equilibrada voy a ser servicial pero no tan servicial que me vayan a utilizar tampoco tan egoísta que nadie cuente conmigo estaba en el equilibrio cuando uno no conoce a Dios uno aplica la lógica del equilibrio a las cosas del Señor por eso hay personas que dicen voy a orar pero no orar tanto así que sea fanático tampoco me decía no hace mucho un señor que me encontré por allá en una eucaristía en mi convento decía padre le agradezco mucho la celebración de la eucaristía incluso me felicitó por el sermón y todo muy bueno su sermón mi familia todos somos muy católicos no fanáticos pero somos católicos y entonces ya yo presentía por donde iba la cosa y le pregunto y como es eso que no son fanáticos bueno pues que no somos de esos católicos que están cada ocho días en misa o sea para él la misa dominical ya era fanatismo te das cuenta como estamos trastocados entre lo divino y lo humano que a las cosas de Dios les queremos poner tantos límites que no me vaya a exceder en la oración que no me vaya a exceder en la caridad que no me vaya a exceder en la fe y en cambio en las cosas humanas plata toda la que llegue placer todo el que llegue amigos todos los que se puedan y ratos felices a granel estamos así trastocados intercambiados entonces Teresa volvemos a Teresa Teresa antes de su conversión como era era una mujer que le ponía límites a todo lo de Dios voy a orar pero la medida sin fanatismo sin fanatismo la medida lo que hay que orar punto y voy a ser servicial pero tampoco que me vengan aquí a usar tampoco que cualquiera me venga a utilizar se pone uno de muy servicial y la vuelven la criada tampoco que me quieran me vuelvan sirvienta tampoco esa era Teresa antes de su conversión pero dice el texto del evangelio de Juan nadie viene a mí si el padre no le da un empujón así traduzco yo ese texto oiga y un día papá Dios le dio un empujón a Teresa ¿en qué consistió el empujón? consistió en que ella por allá en una de las sacristías de su convento encontró algunas de las estatuas que se utilizaban para Semana Santa y el Espíritu Santo bendito sea el Espíritu de Dios le dio ojos ese día tuvo ojos porque el problema es ese que uno no tiene ojos por eso Jesús decía ¿cómo es eso de que tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen? uno no tiene ojos pero ese día el Espíritu Santo le dio ojos a Teresa y Teresa vio a través de esa escultura vio el dolor de Cristo y dice ella en el relato de su conversión abundantísimas lágrimas vinieron a mis ojos al descubrir que poco había agradecido tanto amor y tanta sangre ese día se dio cuenta que ella no había hecho sino ponerle límites a aduanas restricciones y topes a Dios y eso somos nosotros la mayoría le ponemos topes caridad sí pero cuidado me van a empezar a considerar van a decir que yo soy la criada y aquí todo el mundo me va a utilizar fe sí hay que tener fe pero pero de todas maneras déjenme el control a mí y yo veré lo que hago y así seguimos centrados en nosotros mismos Teresa Teresa tuvo esa experiencia se dio cuenta de que de que Cristo era el infinito entre nosotros esa es la grandeza del misterio de Cristo con Cristo nos ha visitado el infinito de Dios y cuando el infinito se vuelve cercano entonces yo descubro redescubro mi vocación al infinito y redescubro que en Cristo está toda mi vida que en Cristo está toda mi esperanza que en Cristo está toda mi alegría esa es la ese es el motor ese es el motor cuando se trata de las virtudes teologales y ya vimos al principio de esta charla que sin las virtudes teologales las solas virtudes humanas nos vuelven ponderados mesurados equilibrados cuidadosos pero resulta que el que tiene tantas prevenciones y tantos cuidados pues finalmente tiene una gran cantidad de límites y tiene egoísmo porque finalmente lo que se trata es de que nadie altere mi forma de vida sin las virtudes teologales el amor es muy corto y muy miope porque en el fondo no quiero que nadie cambie mi manera de vivir entonces ¿cuál es la caridad que hace mucha gente? la que ya denunció el Papa Francisco es la caridad que tiene como objetivo principal deshacerme del que me importuna es la caridad que tira la limosna allá allá quédate allá tú allá yo acá las virtudes las virtudes humanas no dan para verdadera caridad las virtudes humanas pueden buscar la justicia las virtudes humanas pueden buscar la moderación pero entregarse darse quemarse consumirse por otro eso no yo tengo mi dieta tengo mis horarios tengo mis cosas tengo mi sistema tengo mis ideas a mí no me desestabilicen las virtudes humanas cuando no está la otra referencia de las virtudes teologales las virtudes humanas se convierten en una prisión yo soy justo con todos que sean justos conmigo yo respeto que me respeten con virtudes humanas jamás se sale uno a evangelizar decía Chesterton Gilbert Chesterton el primer deber de un hombre enamorado es ponerse en ridículo eso pasa en la evangelización el que no está dispuesto a arriesgar y no solo su imagen sino también su bienestar incluso su salud el que no está dispuesto a arriesgar el que no está dispuesto a dar un paso de esos nada no puede solamente las virtudes teologales nos lanzan al infinito solamente ellas benditas virtudes teologales pero como sucede eso cuando el espíritu nos da ojos nuevos que oración debe hacer una en estas circunstancias señor dame ojos para ver que es lo que yo celebro cuando estoy en misa señor explícame la misa señor explícame que son estos salmos que tengo aquí en mi celular o en mi breviario señor que es esto que yo tengo aquí muéstrame en que consiste tu pasión en que consiste tu dolor dime que es lo que quieres de mi san agustín oraba insistentemente diciendo que yo te conozca señor y que yo me conozca que yo te conozca para saber lo que quieres darme y que yo me conozca para saber cuanto te necesito repito la idea oración de san agustín que yo te conozca y que yo me conozca porque porque necesito conocerte para saber señor todo lo que quieres darme y necesito conocerme para saber cuanto te necesito y en el descubrimiento de lo que yo soy viene el apetito y en el descubrimiento de lo que tú eres viene el alimento y en el encuentro entre el apetito y el alimento yo me alimento de ti eso es el camino de la santidad pero brota de ese descubrimiento brota de ese fuego brota de esa chispa hermanas de verdad hay que orar hay que pedirle esta chispa a Dios es que sin esto los planes provinciales yo he tenido que asesorar algunas comunidades religiosas y me estoy acordando aquí de otra comunidad distinta de ustedes yo durante un tiempo estuve asesorando a la madre general de esa comunidad yo veía como esta madrecita preparaba sus documentos sus cartas a las hermanas siempre queriendo animarlas siempre queriendo motivarlas pero resulta que como yo también iba a algunas de estas comunidades luego se encontraba uno las cartas de la general por allá en el aquí dicen en el tacho lo de la basura se encontraba una las cartas de la general en el tacho en el cesto de los papeles sin leer prácticamente no digo yo que se dejen de escribir cartas no digo yo que se dejen de enviar mensajes lo que digo es que todos tenemos que pedir este fuego porque si no hay este amor adentro cuando llega la carta otra carta hay quien le pondrá oficio a esa provincial otra carta ahora que dice aquí queridas hermanas está como largo ya eso todo se nos vuelve largo todo se nos vuelve pesado todo se nos vuelve insufrible porque porque falta el amor porque falta el fuego porque falta el espíritu en mis tiempos de terrible frialdad religiosa de los que me sacó Dios bendito sea su nombre en los tiempos en que yo estaba agarrado de la idolatría de la ciencia mis estudios de matemática y de física pura en los tiempos en que yo cambié todos los santos de la iglesia por los grandes genios de la ciencia para vergüenza del alma mía que mal que viví yo pero que mal en esos tiempos que me sacó a mí el fuego el fuego de qué el fuego de los que están apasionados enamorados por Dios en mi caso personal ese fue el bien que me hizo la renovación carismática todos esos locos que aplauden y levantan manos y danzan para el Señor me hicieron mucho bien ¿por qué? porque yo veía fuego otras Dios usa muchos caminos a otros los llevará por otro lado pero en mi caso esos locos carismáticos que sigo amando con tanta intensidad y a los que sigo sirviendo me hicieron mucho bien ¿por qué? porque me mostraron fuego me mostraron que Dios era digno de un buen aplauso para sorpresa mía después de 30 años de conocer la renovación carismática este año que dijo el Papa en congreso con los carismáticos dijo es muy difícil explicar cómo es que un católico aplaude y se levanta con su equipo de fútbol y no se le acelera el pulso no le cambia la voz cuando se trata de bendecir a Cristo tenemos que ser todos carismáticos gritones danzones tal vez no yo mismo no es que sea bueno para danzar ya lo dijo mi difunta madre hijo mi mamá siempre tan sincera hasta la crudeza hijo tiene más juego de cintura una nevera tenemos que ser todos gritones danzones yo no sé yo no sé hay muchos carismáticos en la historia de la iglesia los nueve modos de orar de santo domingo esa no era como otra locura si usted se encontrara hoy una religiosa que de pronto como decía mi maestro novicios debucha al suelo usted diría y esa que le dio y ahora esto que llaman santo domingo oraba con todo su cuerpo quiere decir que tenemos que hacer todo lo mismo no yo no le obligo a nadie a que haga nada en esas expresiones de fe pero solamente cuento lo que a mí me pasó a mí el único que me hace gritar de gozo se llama Jesús y tengo la alegría de decirlo en público nunca le he regalado un grito de entusiasmo ni a un jugador ni a un ciclista ni a un equipo el único que me hace gritar de júbilo se llama Jesús él es él es el que puede conmigo él es el único que puede conmigo entonces necesitamos ese fuego y todavía no he dicho el otro motor y el otro motor entonces cual es ya estamos con todo esto de la santidad el espíritu santo y el otro motor cual es mira el otro motor es un motor más avanzado es más avanzado es un motor a chorro sabes cual es el otro motor el otro motor se llama la gloria de Dios bendita sea la memoria del gran Ignacio de Loyola háganme el favor de querer mucho a San Ignacio hay que quererlo mucho Ignacio de Loyola es grande y recuerden ustedes que todos los santos son para toda la iglesia lo cual no le quita nada a Santo Domingo de Guzmán que es preferible entonces hay que querer mucho a San Ignacio de Loyola ustedes saben el lema de San Ignacio ad mayorem dei gloria para la mayor gloria de Dios entonces los dos motores en las virtudes teologales son primero el Espíritu Santo que me enamora que me entusiasma que me acelera el pulso que me enloquece que me da ojos nuevos y que me mueve la santidad ese es el primer motor el segundo motor ¿cuál es? la gloria de Dios es decir ¿sabes de dónde surge esto de la gloria de Dios? surge de un amor madurado al estilo de Juan Bautista que dice la alegría del amigo está cuando el novio se casa que amor tan puro el de Juan Bautista Juan Bautista es ejemplo perfecto de este motor que yo disminuya que Cristo crezca entonces cuando uno solo conoce el motor de la santidad hay un peligro y es encerrarse uno en su propia perfección espiritual por favor nadie se meta conmigo me estoy santificando me acuerdo una señora que decía eso se lo oí yo a una señora y se lo oí a una religiosa la misma expresión decía la señora tengo un disgusto tan fuerte con mi marido ¿por qué eso? porque yo salgo de la Eucaristía yo salgo de comulgar y el esposo me daña la comunión yo necesité varios días de reflexión profunda para entender esas palabras parece que lo que ella quería decir era lo siguiente cuando yo salgo de comulgar crezco en mi experiencia de unión con Dios pero luego la manera como me importuna o me ofende o me fastidia mi esposo hace que yo pierda mi unión con Dios y por eso me daña la comunión eso también se lo oía una religiosa que decía que le dañaba la comunión bueno a raíz de esas expresiones yo empecé a buscar a investigar en la Biblia y en los padres de la iglesia que es eso de dañar la comunión y resulta que según los padres de la iglesia y según el evangelio mismo nada que venga de fuera hace impuro al hombre a ti nadie te daña la comunión es la fuerza de la comunión tuya la que tiene que transformar tu hogar tu trabajo la relación con tu esposo o la relación con tus hermanas o sea que la lógica no es como yo estoy ahora pura estoy purísima porque acabo de comulgar que nadie me toca que mi esposo no me mire que nadie me perturbe porque me estoy santificando no es al revés has recibido una inundación de amor has recibido una inundación de gracia que te desborde deja que se desborde ese amor hacia otros entonces eso de que tal persona me daña la comunión demuestra una pésima teología porque lo que está diciendo es que la otra persona tiene más fuerza que Cristo es el amor de Cristo es la gracia que viene de Cristo es la santidad que Cristo me da la que hace que yo mire de otra manera a las personas es Cristo el que tiene que vencer entonces cuando uno sale de esa capsulita chiquita de que yo me estoy santificando y no me mire así hermana que me estoy santificando cuando yo me estoy santificando y cuando yo estoy encerrado en mi misma realidad eso no es santidad la santidad está o alcanza su plenitud en la búsqueda de la gloria divina y la gloria divina que es lo que dijo elisabeth le ser toda alma que se eleva eleva al mundo eso si es por ahí si es entonces el segundo motor en las virtudes teologales son las ganas de que la gente conozca a Cristo son las ganas de que le obedezcan le sirvan y sobre todo le amen quiero tanto anhelo tanto que seas conocido anhelo tanto que seas amado mi señor es eso es eso lo que caracteriza la verdadera búsqueda de la gloria divina quiero tanto tu gloria quiero que te conozcan y el deseo de que conozcan a Dios hace crecer la caridad hace crecer la esperanza hace crecer la fe esa es la espiritualidad que nos propone el gran Ignacio de Loyola esa es la espiritualidad es el anhelo de que a Dios le salgan bien las cosas que su nombre sea conocido que su evangelio sea leído y vivido esos son los dos motores resumen cuáles son los motores de las virtudes humanas son la felicidad y la realización cuáles son los motores de las virtudes teologales son la santidad y la gloria de Dios la santidad es el efecto de la acción del Espíritu en nosotros la gloria de Dios es el fruto ya maduro de ese camino del Espíritu en nosotros que nos hace conscientes de que el plan de Dios no se detiene en mí el plan de Dios no para en mí la grandeza mía no es que yo me santifique no sé cómo logré realmente no sé cómo lo logré con tanta hermana que había por ahí pero lo logré finalmente me santifique no ese no es el cielo la grandeza de nuestra vocación es cómo puedo llevar muchos cómo puedo llevar muchos al Señor cómo puedo cómo puedo darle triunfo a Cristo cómo puedo darle gloria al Señor esa es ese es el motor y ahora junte los cuatro motores dos son motores de turbina dijimos ustedes saben que una turbina según las leyes de la aerodinámica lo que hace es atornillarse en el aire atrae dos son motores de chorro motores de impulso motores jet ¿cuáles son esos? la santidad que me empuja el espíritu que me empuja y la gloria de Dios que me apremia junte esas cuatro cosas a ver felicidad realización personal santidad búsqueda de la gloria de Dios si usted toma esas cuatro cosas ese es el rostro de un religioso ese es el rostro de una religiosa ¿qué es lo que se espera de una religiosa? que sea una persona feliz porque se ha encontrado con el Señor porque ha encontrado su camino porque se siente amado porque una persona realizada humanamente porque sus capacidades las ha puesto al servicio de una tarea en la misión en la salud en la educación es una persona realizada ¿qué más es? una persona que anhela la santidad y que se siente llamada empujada impulsada hacia la santidad y que más es una persona cautivada por la gloria divina que quiere que sea toda la comunidad no yo toda mi comunidad la que brille la que florezca la que muestre el rostro divino no solo mi comunidad la iglesia entera por eso es señal de buen camino cuando las personas tienen gran amistad con los santos de toda la iglesia yo vivo citando a San José María Escrivá vivo citando a San Ignacio de Loyola a Santa María Magdalena Pazzi a San Juan Bosco porque yo siento que todos los santos son de mi familia yo siento que todos son de mi familia yo siento que yo soy parte de esa familia espero que esa sea una buena seña y creo que es así ese es el camino de las virtudes buscar felicidad realización santidad y gloria de Dios ese es el camino de las virtudes y si uno se deja llevar por esos motores uno va bien uno va bien pero resulta que hay falsos motores y eso es lo que tendremos que comentar a partir de nuestra próxima emisión de manera que no se vayan amigos permanezcan en sintonía vamos a entrar posteriormente en nuestra siguiente entrega en nuestro próximo programa aquí por este canal vamos a entrar a las falsas motivaciones porque uno se dice muchas mentiras lamentablemente el ser humano en su psicología es tan complejo pero tan complejo que uno se dice muchas mentiras entonces aquí vamos a hablar de falsas motivaciones en una o dos charlas vamos a hablar de esas falsas motivaciones ¿con qué propósito? con el propósito de desterrar las raposas dice el cantar de los cantares ¿no? cazad las raposas no permitáis que se roben el fruto entonces las falsas motivaciones son las raposas que se roban lo mejor de tu corazón lo mejor de tus años lo que quiere el demonio es tu condenación eterna pero si no lo logra quiere que desperdicies la mayor parte de tu vida propósito número uno el demonio el demonio como criatura desgraciada lo que busca es eso ¿cómo puedo perder esta alma para siempre? si ve que no lo logra ataca y ataca por un lado y otro si ve que no lo logra entonces dice bueno por lo menos los mejores años de su generosidad los voy a arruinar que sean míos que no sean para Dios que sean míos por eso sobre todo desde la juventud uno tiene que estar muy atento a esto de las raposas tiene que estar muy atento porque el demonio lo que quiere es robarte los mejores años que tú dediques los mejores años ¿a qué? a pensar solo en ti a centrarte únicamente en ti a que no tengas tu centro ni en la santidad ni en la gloria divina finalmente la hermanita se salvó se salvó no se condenó bendito sea Dios no se condenó es un alma que va a los cielos que hermoso pero perdió los mejores años de su vida los perdió en qué los perdió en un resentimiento que tenía los perdió peleando como esa que les conté yo ya les conté a esa hermana que hizo poner en su epitafio no se dejó y la hermana no se condenó según todos los datos que tenemos no se condenó la hermana no en absoluto no se condenó pero y lo que le ibas a dar a Cristo y lo que Cristo merecía y lo que Cristo esperaba de ti ¿qué pasó con eso? no yo durante esos años yo era perezosa yo durante esos años yo era mentirosa yo durante esos años yo llevaba una doble vida durante esos años yo estaba peleando ¿ve? entonces por eso es muy importante el tema de las raposas y ver esto de las falsas motivaciones porque ¿qué fue lo que más le dolió a San Agustín cuando se convirtió? el tiempo perdido está en el libro de las confesiones ¿no? tarde te amé lo que se da cuenta San Agustín a sus 30 años es ¡ay Dios! ¿cuántos se me fueron? ¿cuántos años se me fueron? ¿cuántos años perdí? ¿cuántos? ¿cuántos? muchos de los mejores años de Agustín se los alcanzó a robar el demonio muchos no todos gracias a Dios un talento superior desde su conversión Agustín una cosa maravillosa una obra preciosa de la gracia y gracias a Dios tuvo una vida extensa pero fíjate lo que sienten los santos por eso dice el tiempo perdido los santos lo lloran pero fíjate lo que siente el santo tarde te amé por eso uno tiene que revisar muy bien en qué está gastando la vida y ponerse serio y decir bueno ya no más ya no más perder tiempo vamos a tomar esta vida religiosa en serio vamos a tomar esto como es vamos vamos a empezar una ruta nueva fíjese todo lo que puede salir de esta reflexión sobre las virtudes humanas y teologales Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo un Espíritu Santo el Espíritu Santo even